¡Hola chicos! ¿Cómo están? Ya de hoy les voy a enseñar a mis nuevas dos mascotas. Primero les voy a enseñar a Rafa. Rafa es la iguana verde. La verdad desde que lo vi me encantó. Me encantó su color y que no tiene casi líneas negras en su estómago. A él lo compramos en Petco. Y bueno, a pesar de otras opiniones, a mi parecer, a mí me gustan mucho las iguanas. Se llama Rafa por la tortuga ninja roja, de las tortugas ninjas. Y bueno, le pusimos así porque yo creo que Rafa es mi tortuga ninja favorita. Y yo creo que le queda el nombre también. Ahora les voy a presentar a Kron. Kron es la iguana roja. Le pusimos Kron porque a mí se me hizo muy parecido a Kron, el dinosaurio malo de la película Dinosaurios. Porque pues desde que llegó a mí se me hizo que tiene cara como de malo. Y aparte era como muy, muy nervioso. ¿Cómo está todo esto? No, 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 no. Ya se está oscureciendo porque se descompuso mi micrófono y tuve que ir por otro nuevo. De paso les enseño que compré estos lentecitos. A ver cómo funcionan. Y también compré este T-Tripia. A ver cómo funcionan los nuevos lentes. Y esto es para que lo pongan. Y esto es para que lo pongan. No sé cómo se pone esto. Y bueno, así es como se ve el lente. La verdad se ve un poquito raro. Yo pensé que se iba a ver un poco mejor. Pero, este, pues vamos a ver ya con el tiempo que los supiéramos usar. A ver cómo se ve. Y este es el otro lente que trae los lentecitos. Se ve todo como más gorda. Y este es el otro lentecitos. Bueno, ya después vamos a ver cómo funcionan bien los lentes. Y ya les estaré enseñando. Pero bueno, les voy a platicar de cómo adquirimos a Crohn. Crohn no estaba en nuestros planes. Pero el día que fuimos al mercado de Morelos a comprar el sustrato de Kuzma. Estábamos caminando y vimos un local que tenía varios reptiles. Que la verdad no lo habíamos visto ese local. Entonces, pues ya estuvimos ahí viendo. Y había una jaula llena de iguanas verdes. Y vimos que había unas tres rojas. Entonces, yo me fijé bien en Crohn. Y a mí lo que me llamó la atención era de que tenía mucha sangre en su boquita. Estaba muy maltratada. Entonces, yo le pedí a la señorita que me lo enseñara. Y ya me sacó a las dos rojas. Y la verdad, cuando la sacaba, la súper aplastaba así bien feo. Y se movía así. O sea, muy brusca, ¿no? Entonces, yo creo que también por eso Crohn llegó como con mucho miedo. Entonces, pues la verdad, decidí adquirirlo y traérmelo. Porque, pues yo sentía muy feo dejarlo ahí. La verdad, yo no podía como, bueno, saber que yo había dejado un animalito que se veía muy mal en el mercado. Yo sé que muchos me van a decir que tal vez estuvo mal que yo lo haya adquirido. Pero, pues la verdad, yo sentí que fue como lo mejor. Y, pues bueno, como les decía, cuando llegó Crohn, la verdad, no se dejaba agarrar nada. Estaba brinque y brinque por todo el terrario. Pero, pues ya poco a poco se ha ido adaptando. Y la verdad, ya se deja agarrar muy bien. De hecho, se deja agarrar un poquito más que Rafa. Rafa también se deja agarrar, solo que es un poquito más nerviosito. Y, como pueden ver, también lo tuvimos que medicar. Aquí, de hecho, se ve su cicatriz en su boquita. Ahí todavía, ahí va. Ahí se va curando. Bueno, aquí con nuestro lente nuevo podemos observar como sí tenía lastimada su boquita. Pero, la verdad, ya está muchísimo mejor a como él estaba cuando llegó. Y también lo hemos estado medicando. Y, la verdad, ya su cicatrización va mucho mejor. Y también, como pueden ver, sus patitas y su pancita de este Crohn, son verdecitas. Ah, y también cuando llegó, no tenía ninguna uña. Todavía no tiene. También Crohn tiene su pancita verde, aquí, como pueden ver. Bueno, ya los vamos a subir porque ya está empezando a hacer frío. Vamos a hacer un cambio de escenario. Bueno, como pueden ver, aquí está su terrario. La verdad, fue hecho por nosotros. Fue una súper, este... ¿Cómo se llama? Improvisación. Pero, porque la verdad, no teníamos pensado adquirir a Rafa principalmente. Pero, nos enamoramos de él. Entonces, fue hecho por nosotros, como pueden ver. Y, bueno, aquí están ya todas sus cositas. Diario, le cambio su papel, que es donde se hacen del baño. Y, la verdad, son bien cochinitos. Diario, se hacen un buen. También, diario, les doy de comer. Y, también, les cambio a diario su agua. Porque, también, se llegan a hacer este popo ahí adentro. También, les damos su calcio. Aquí está su campana con su foco. Bueno, también cabe recalcar que, diario, lo saco al sol. No hay día que no lo saque. Ahorita, no sé, realmente, qué sexo sean. Si son hembras o machos. Porque, están muy pequeños. Pero, ya, cuando vayan creciendo, vamos a ir viendo que son. Bueno, también, les quiero mencionar. Que, varios, piensan que las iguanas son unos reptiles muy, muy, este, agresivos. Y, que siempre están dando coletazos. Y, que no se dejan agarrar. Yo, considero que eso es por el tipo de manipulación que se les da. Cuando yo era pequeña, sí llegué a tener iguanas. Y, pues, la verdad, sí las forzaba a agarrarlas. Y, la verdad, no sabía manipularlas. Entonces, por eso mismo son que las iguanas se comportan de esa manera. Yo, yo lo que me he dado cuenta es que a los reptiles no les gustan los movimientos rápidos. Se espantan. Y, bueno, a ellos no les gusta ni a las serpientes, ni a los varanos. Yo me he dado cuenta que si, pues, yo muevo mi mano así muy rápido ahorita, se va a espantar. Entonces, no, yo no recomiendo que las iguanas sean para niños. Bueno, ningún reptil, la verdad. Pero, específicamente las iguanas, porque se da mucho que las iguanas se les regalen a los niños. Bueno, también les quiero dar una recomendación de cómo manipular a las iguanas. Yo, yo no les recomiendo que agarren a las iguanas de esta manera, forzada a agarrarlas, porque se sienten atacadas. Entonces, lo que yo hago es poner abajo mi palma y poco a poco ir subiéndola. Para que ella se suba sola. Y ya de esta manera ella va a tener confianza. Ahorita la voy a poner aquí en el tronco. Y, bueno, les voy a comentar lo que yo les doy de comer a ellas. Ellas, bueno, cabe destacar que comen 70% verduras y 30% frutas. Sí les doy fruta, pero sí, sí soy muy estricta en no darles tanta. Lo que yo les doy de comer es perejil, espinaca, calabaza, pepino. Y de fruta les he dado manzana, pera. Y, bueno, cuando siempre los saco al sol, lo que yo estoy haciendo es rociarlos con un atomizador. Para que mantengan su humedad. Como pueden ver, este Rafa mudó súper bien. Ya mudó. Está muy bien. Lo que yo estoy esperando es de que cron ya mude. Porque cuando llegó tenía muda retenida. Entonces lo que estamos esperando es de que ya mude para ver cómo es su muda. Y, bueno, para curar a cron usé un cicatrizante. Y también lo que usó es este calcio. Y unas croquetitas que son para iguana. Pero la verdad no les gustan mucho. La verdad no les gustan mucho. La verdad no les gustan mucho. Bueno chicos, ya acabamos de limpiarles. De cambiarles su agua y ponerles su comidita. Y pues ya nada más me queda despedirme de ustedes. Gracias por ver mi video. No olviden suscribirse, darle like y compartirlo. Si quieren saber un poquito más sobre las iguanas, ponganme en los comentarios qué es lo que quieren saber. Yo hago un video. Y no olviden suscribirse, darle like y compartirlo. Y nos estaremos viendo en un próximo video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!